Más o menos debe haber 500 infectados por lo menos, es más. Es un poquito más, es un poquito más. Lo que pasa es que los fallecidos más o menos se han dado hace dos meses atrás. Cuando nosotros ya nos hemos implementado, no hay fallecidos, hay enfermos que se están recuperando a través del tratamiento que se les está dando. Pero también el desconocimiento de la enfermedad ha hecho de que de alguna u otra forma no sabíamos cómo atacar o cómo mejorar ese aspecto. Pero la experiencia y las cosas que nosotros hemos podido implementar ya nos ha dado más o menos resultados. Vicente, buenas tardes, doctor. Hemos estado en el recorrido. Usted es jefe de operaciones, de infraestructura, de Ministerio de Salud. Representante de Ministerio de Salud. Ministerio de Salud, de operaciones. Quisiéramos conocer su diagnóstico. Ya ha visto usted, visitado, ha recibido la opinión del pueblo, de las mismas enfermeras sobre Centro Chicama y Sausal y hoy día el clínico de Chiqui. Bueno, hemos hecho un recorrido desde el día de ayer. Hemos visitado el Hospital San Francisco que está abandonado hace 20 años. En el cual ahorita hay un ingeniero especializado de Lima. Evaluando la estructura, si se pueden recuperar algunos ambientes para que sean construidos como ambientes de aislamiento temporal. Está proyectado hacer 30 camas. Se están haciendo los estudios actualmente. Y hemos aprovechado para conocer la realidad de todos los establecimientos de salud aledaños a la zona donde podría ser ese hospital, ¿no? De contingencia. Hemos visitado el mismo puesto de salud de San Cartabio. Hemos visitado también el puesto de salud hoy día de Chicama, que es una micro red. Se le ha dejado, se les ha exhortado al personal de salud para que ellos, desde ellos también nazca el cambio. Porque hay muchas deficiencias. Ahí y también más arriba, ¿no? Hemos recogido los pedidos. Hemos visto lo que falta. Hemos pasado también acá el puesto de salud de Sausal. En el cual también hemos visto que, si bien es cierto, están organizados. Falta el apoyo local, del gobierno local. Y también faltan, por ejemplo, el caso de la ambulancia. Para retornar. Eso lo vamos a ver mañana. Mañana usted va a hacer una entrevista por el gobierno regional de Lucía y tenemos el señor Ricardo Ferreira que está en la Jereza. Mañana vamos a estar en la Jereza. Claro. Vamos a ver por qué hay unas cosas que faltan mejorar y tienen que priorizarse ciertas zonas por el caso de fallecidos y por los casos positivos de COVID. No se puede descuidar la salud de esos lugares, ¿no? Es sorprendente, doctor Vicente Ponce, saber que aquí en Chiclín han sido los más altos índices de fallecidos, 45 personas. Exactamente. Entonces, los focos de las autoridades sanitarias locales, regionales, tienen que estar puestos en estos lugares. Hay predisposición de la población de querer ayudar, incluso de Cáritas, que sin ser parte del sector de salud, se ponen la camiseta del sector salud para poder apoyar y esas cosas son elogiables. Ahorita todos sumamos, todos sumamos. El alcalde lo veo también bastante interesado en reforzar el sistema sanitario local con el presupuesto que tiene. Y eso es bastante elogiable, ¿no? Porque ahorita todos podemos caer en algún momento. Nuestras familias pueden caer y necesitamos de algún sistema sanitario que de alguna manera nos pueda brindar un servicio de atención de calidad. Doctor Víctor, una inquietud. ¿Los técnicos que han venido con ustedes no llegarán acá al policlínico a inspeccionar, a ver la infraestructura, si tengo unas condiciones también para ver si se puede seguir funcionando? Bueno, eso se podría hacer. Lo vamos a solicitar porque ahorita la solicitud fue para... Solamente para el servicio. Sí. Pero se puede hacer otra solicitud a través del señor alcalde, la señora ministra, para poder ver estas infraestructuras. Ahora, el tema también es que estas infraestructuras, que estamos ahorita en un centro comunitario de Chiclín, pertenecen al gobierno local. O sea, no están dadas, como en el caso del hospital, que están entregadas al sector de salud. En este caso pertenecen al gobierno local. Como pertenecen al gobierno local, entonces es como decir, es su casa de usted. No va a venir otra persona a verlo. Usted como dueño de casa, tiene que velar, por mantenimiento, claro. Pero siempre tiene que ver con el apoyo de usted. Así es. Pero en este caso, si el alcalde de repente pide una ayuda al Ministerio de Construcción, a mi vivienda, pueden venir y hacer una ayuda coordinada con el gobierno central para que puedan, de alguna manera, reforzar las estructuras que obviamente están bastante antiguas, ¿no? Doctor, finalmente también para conocer, ahora usted lo ha vivido en carne propia, la inquietud de la población, de los médicos, enfermeras. Seguramente que usted le dará un informe a sus superiores para ver este tema de la salud que nos ha tocado vivir en este momento. Exactamente. Tenemos que mostrar a nuestra población que nosotros como representantes del gobierno tenemos una visión bastante sensible a todas las necesidades que pasan a nuestra población. Somos bastante receptivos a aceptar todas las demandas de nuestra población y eso lo vamos a tener que comunicar a través de un informe con copia a la Gerencia Regional de Salud del Truquillo, al gobierno regional y al gobierno central, en este caso, a las autoridades del Ministerio de Salud. No olvidemos que, como lo expliqué hace un rato, con el tema de la descentralización, todos los gobiernos regionales tienen autonomía administrativa, sanitaria, funcional. Pero no son preciosos muy bajos. Claro. Eso de los presupuestos muy bajos no lo sé porque no tengo el análisis, pero lo voy a hacer ahora, un pequeño análisis, para ver si es que hay presupuesto o no hay presupuesto. Porque nosotros también estamos especulando, no sabemos. Claro. Ya con los papeles y con los movimientos que hacen los economistas, los analistas, podemos saber si es que hay o no hay. Pero generalmente el gobierno asigna presupuestos a todas las regiones para que puedan cubrir sus demandas, tanto de salud, educación, transportes, agricultura y todo eso. Ahorita, por el tema de la pandemia, todos esos presupuestos pueden ser priorizados para salud. Si yo como autoridad digo, ahorita se está muriendo mi gente, entonces puedo mover presupuestos de un lado a otro lado para reforzar el sistema sanitario. Entonces hay que trabajar articuladamente para lograrlo, ¿ya? Muchas gracias. Muy amable.